Pues aquí vemos, venimos con el anfitrión Bueno, pues aquí lo mandaron a Víctor para que se lleve nuestro equipaje Aquí ya con las medidas para subimos a la camioneta Ya venimos en la camioneta rumbo al hotel Escarret Miren como que nos están recibiendo, con una agüita al olo para quitarnos la sed Hidratarnos, ya se siente calorcito Hola, ¿qué tal? Bienvenido de casa con cuidado con este maravilloso No, por favor, y vamos a pasar de este lado, por favor Hola, ¿qué tal? Bienvenido de casa Gracias Podéis tomar un kit de bienvenida, por favor Sí, muchas gracias Y vamos a pasar de este lado para el ticket de equipaje Muy bien, señor Valdés, bienvenidos al Hotel Escarret México Como les comentaba, yo me encargo de las maletas Ustedes pasen a registrarse, les van a pedir las indicaciones y la reservación Señor Valdés, cuando tenga el número de habitación, el ticket que le acabo de entregar Me va a hacer favor de entregarlo en recepción Y ya nosotros de ahí nos encargamos de enviarle el equipaje a sus habitaciones Claro, sí, muchas gracias Bienvenidos al Hotel Escarret México Sí, gracias Gracias En la parte de arriba Sí, gracias Y aquí pues ya estamos entrando con las medidas pertinentes para entrar Aquí tomamos gel Bienvenidos a casa, tenemos al personal para ustedes Café y tamarindo Vamos a limpiarnos las manitas Sí Y depositamos de este lado la toallita, por favor Gracias ¿Cómo les cuentas? Muy bien ¿Todo bien? Todo bien Bueno, ¿de dónde son? De Querétaro, venimos de Querétaro ¿En serio? Sí Ay, yo soy de... Sí Qué bueno que lo sé Quedan ir a visitar o no me conozco Que adelante, mi favor Vamos llegando Bienvenido a casa Vamos a pasar, por favor Va a estar mis las identificaciones, ¿verdad? Sí, por favor Pues sí, qué estáis pasando, por favor Mi compañero Por aquí Déjame les pongo sus brazos a la izquierda Voy a poner así Muy bien ¿Está bien así? Oiga que me voy a grabar Pues aquí estamos grabándonos Porque nos gusta también hacer videos De todo lo que hacemos ¿San youtubers? También, así es Ah, sí, no lo sabía Sí, me han tocado con varios chiquillos ¿Vamos también? Muy bien Bueno, ahorita les voy a dar la explicación de todo Pero antes les quiero enseñar la vista al mar ¿Vale? Ok, nos vemos por acá Esta isla está súper clarita Porque a veces está medio con nubecitas Y no se alcanza a ver Pero hoy se ve súper clarita Esa isla es la segunda isla nivel mundial en los recifes Aquí en la compañía tenemos un programa de conservación de recifes Guacamayas y tortugas Y lo van a ver más en el parque de Xcaret ¿Al parque de Xcaret ya han ido? Sí Ah, bueno Entonces, si recuerdan Ahí tienen todo lo que les estoy platicando Así es Y les presento estos que son los shelfies Que son estos alebrijes Si lo alcanzan a ver En el adelantito Y ese de allá de colores Este que está aquí, ¿verdad? Sí, ya lo vi Aquí ya lo Esos son alebrijes elaborados de manera profesional en Oaxaca Pero también son estos Que rizan su gracia No No se animan No Pues aquí en esta hermosa vista Vamos a mostrarles la habitación que nos asignaron Está por este lado Pues aquí está la habitación Vamos a mostrarles la habitación Como podemos ver este tocador Con su frigobar Que está bien surtidito Un refresquito Cervecitas Agüitas Jugos Su teléfono Su bocina Aquí su mesita para Tomarse el cafecito Aquí los snacks Miren Mazapanes Sevillanas Papitas Cacahuatitos Gomitas Ay, qué ricos Estos postrecitos Luego aquí está la terraza Con su hamaca Para venir a descansar Con vista Aquí al jardincito De una alberquita Aquí para disfrutar Y aquí ya disfrutando Qué bonito cuadro De artistas mexicanos Todo esto La cama La cama Quince hay Es una cama enorme Sus teléfonos Controles Aquí un espejito Sus lavamanos Con todo lo que se requiere Aquí para El aseo personal Una tienda de jacuzzi Para relajarse El baño La ducha Con un mosaico rosa Se ve bien padre El closet Con sus batas Y aquí podemos colar Nuestra ropita Y de este otro lado La caja fuerte Y con pantuflitas Y una báscula Por quien quiera pesarse Pues esta es la habitación De aquí Del hotel Escaret En la zona tierra Pues aquí venimos Recorriendo Todo el hotel Escaret Y aquí vemos Lo que nos habían dicho El clásico puesto De taquitos Mira nada más Qué rico se ve Y aquí está El puesto de tacos En el hotel Escaret Y aquí vemos Cómo los preparan ¿Con tres taques? Sí, claro Y aquí vemos Los tacos La variedad Que tiene este puesto Aquí vemos tacos Este es el pasillo Este es el pasillo principal Música regional de fondo Ya no está atardeciendo Está muy bonito Está muy bonito Todo el hotel de Escaret, y aquí vemos lo que nos habían dicho, el clásico puesto de taquitos. Mira nada más que rico se ven los taquitos. Este es el patio principal, con música regional de fondo, ya nos está atardeciendo aquí. Está muy bonito este lugar. Hoy nos tocó cenar en el restaurante Trato del Río, y aquí vamos, nos dijeron que aquí por los tronquitos. Y ya vemos allá al fondo, se ve una iluminaria padrísima, como que va a ser al aire libre. A ver, ahorita vemos cómo es, y se los mostramos. Música 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 ¡Gracias! 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 Pues aquí estamos en el lobby del Hotel Escaret de los mejores de México Clasificación Diamante y aquí estamos con los Cachetones de Escaret Cachetones Pues yo aquí ya le bauticé como el pasillo de los Cachetones no sé si así se llame pero yo así me inspiró llamarle y aquí nos encontramos unos trompos mexicanos ¿Quién ha jugado el trompo? ¿O quién no se ha echado un trompo? Este trompito a la uña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!